Confrieron mucho los colocolinos y los de Palestino. Los colocolinos en el Estadio Nacional, los de Palestino, allá en Concepción. Bueno, ahora, un poquito antes de las once y media, para que usted palpite toda esta emoción de la última jornada en Zoom Deportivo. En el Estadio Nacional, a partir de las 20 horas, jugaron Colo-Colo y Concepción. Triunfo para el equipo Albo por un gol a cero. Prácticamente lleno el Coliseo Central. Más de 60.000 personas presenciaron el partido. Por supuesto que todos esperando que Colo-Colo fuera campeón. Pero allá en el sur, Palestino dijo otra cosa. En el primer tiempo, un partido apretado. Al público incluso no le gustó. Silbó el accionar de Colo-Colo. Jugadores muy apretados, muy inquietos, muy nerviosos. Concepción haciendo su fútbol. Jugando tranquilo, marcando bien arriba. No le iba ni le venía el resultado. Estaba salvado. No tenía aspiraciones arriba ni abajo. En consecuencia, solo le interesaba hacer una buena presentación. Como todos los equipos pretenden hacer la frente a Colo-Colo. El cuadro Albo se creó en algunas ocasiones. Pero las mejores en el primer tiempo estuvieron a cargo del equipo visitante. En la segunda etapa, Colo-Colo entró con otra mentalidad. Se soltaron, se relajaron. En el camarín parece que hubo instrucciones precisas de Arturo Salah. A los 7 minutos, el único gol del partido. Gran corrida de Hugo Rubio. Se llevó en la marca a 3 jugadores. Abrió hacia el sector derecho donde estaba desmarcado Jaime Vera. Ingresó al área. Dejó atrás a su marcador. Potente derechazo. Gran gol de Jaime Vera. Uno de los buenos valores, otra vez, del equipo Colo-Colino. Posteriormente, otras situaciones de gol. Por ahí, Juan Cruz estuvo a puerto de derrotar a Roberto Rojas. Jauregui. Tiro en el palo. Tiro libre. Golpeó en el horizontal. Otra corrida de Jaime Vera por la derecha. Centro. Aparece en Gutiérrez. Y también llega Hugo Rubio. Ninguno de los dos logra conectar para derrotar a Montilla. En suma, en el segundo tiempo, partido atractivo interesante. De mucha carrera, de mucho nervio. Y que gustó al público en definitiva. Los jugadores pensaban que hoy día, ganando a Concepción, podían ser campeones. Terminados el partido, inquietos. Preguntaban cómo había sido el resultado de Ángel Sur. Al saber que hay definición, no estaban muy contentos. Creo que los pronósticos aseguraban que, tal vez, una de las mayores probabilidades era que nos enfrentáramos el miércoles en una definición. Creo que un poco se dio esa tónica. Fueron partidos muy difíciles. Pero, bueno, habrá que esperar el miércoles. Ojalá Colo-Colo pueda seguir haciendo buenas presentaciones. Yo tengo mucha confianza, mucha fe en el rendimiento de Colo-Colo. Y pienso que ojalá podamos demostrarlo y quedarnos con el título este miércoles. ¿Hay capacidad física para llegar a la definición? Bueno, yo creo que una final se sacan con una capacidad física enorme. Están los deseos, las ganas de hacer bien las cosas. Bueno, y en fin, lo importante es que hoy día se haga un partido adelante. Y vamos a ver qué pasa el miércoles en la gran finalice, ¿no? Jaime, está un poco triste, ¿no? Por supuesto, porque nosotros pensábamos que Fernández Vial le iba a ganar a Palestino. O, por último, sacarle un empate. Así como Fernández Vial nos juega a nosotros allá en casa, debería jugar a Palestino y nosotros nos confiamos de eso. Bueno, pero todas las cosas que pasan son para mejor, dicen, y para el bien del público de fútbol chileno hay una gran final este año. ¿Qué quiere Colo-Colo? Nosotros pretendemos jugar en martes. Y en principio creo que estaríamos con la intención de hacer un partido. Una justa victoria obtuvo...